En los últimos años, en los años 80, hasta 50 familias de Niño d'Aguia vivían de la alfarería. Tres grandes hornos de piedra trabajaban a destajo. Los cacharreiros o xarreiros de la zona llevaban y vendían sus creaciones a todo el territorio nacional. Estamos en el conocido como Monte do Barro, una amplia llanura propiedad de la parroquia de Niño d'Aguia. En ella se almacenan varias capas de barro. En estas tierras obtuvieron la materia prima los alfareros de Xunqueira. Cuando empezamos a cavar, que llevamos como igual unos 30-40 centímetros, ya veis como empieza a salir el barro ya más limpio. El barro de esta zona se caracteriza por ser manejable, muy liso y dotar de un agradable color amarillo a las piezas. Yo personalmente vengo todos los años a buscar con el pico y la pala y el trator este barro, este que veis aquí. Este es el auténtico que yo aprovecho. Bueno, yo también soy un poquito especial para el barro porque me enseñaron así y porque yo para hacer esas piezas tradicionales tengo que hacerlo así, si no, no salen como yo quiera. Bueno, estamos llegando a la alfarería, una antigua alfarería que era de unos alfareros de aquí de Niño d'Aguia y ahora está convertida en un museo, un museo-taller. El barro se recogía en el campo y se transportaba en un carro de vacas para las casas y talleres de Niño d'Aguia. En todas ellas había un maseiro de castaño o roble en el que se deshacía el barro. Todas las mañanas los alfareros del pueblo hacían el amasado de barro que luego cribaban hasta tres veces. Estos son los tornos antiguos que más o menos eran así, incluso mucho más rudimentarios, pero en el fallado de las casas aquí se ponían y esto es el elemento que tienen para trabajar. Esto era donde ponían las piezas, una vez rematadas las piezas, pues las ponían aquí. Con 19 años Agustín se independizó y montó su propia fábrica. Comenzaba la década de los 70 y daba trabajo a nueve hombres. Este soy yo, en el año 88. Y resulta que todos estos que hay por aquí, bueno, desgraciadamente esos dos, que son más jóvenes que yo y aquel también, bueno, aquel era de mi edad, ese se ha muerto el año pasado, y resulta que esos dos son los que quedan, yo y mi hijo, quedamos cuatro en la actualidad. Esta fotografía fue tomada en 1998. Por aquel entonces, en Niño d'Aguia, 50 familias vivían de la alfarería. Muestra de ellos son los tres grandes hornos de piedra. Su uso es posible, pero ya nadie cuece en ellos. Su forma era circular y se aprovechaba la elevación del terreno para facilitar la carga y descarga de las piezas. La bóveda se erigía con ladrillos agujereados verticalmente, orificios que facilitaban el secado de las piezas. Los cacharreiros de Niño d'Aguia, conocidos también como xarreiros, llevaban y vendían sus creaciones por todo el territorio nacional. El proceso de elaboración de la alfarería tradicional es muy laborioso, a pesar de ir cambiando con los años. El producto y resultado artesanal es el mismo, solo el torno y el horno de cocción son en su mayoría eléctricos. En esta máquina se amasa y se alisa el barro. Vamos a hacer una jarrita típica de Niño d'Aguia. Tenemos dos, la del vino y la del agua, y vamos a hacer la del agua, ¿vale? Que consiste en dos pitorritos con dos asas. José es el alfarero más joven de Galicia. A sus 32 años comparte taller con su padre. De él aprendió el oficio. Complicadísimo. Complicadísimo, muy complicado. Pero bueno, con paciencia y ganas, le tiene que gustar mucho, ¿eh? Si no, casi que es imposible de aprender. De hecho, ya ves la gente que va quedando en estos oficios, viene de familia directamente. Cada pieza requiere mucha concentración. La parroquia de Niño d'Aguia vivió durante un siglo del barro de sus tierras y de las manos de sus buenos alfareros. Este oficio cambió su orografía, originando surcos en el terreno y grandes fábricas de cerámica. Las tres últimas empresas cerraron. Hoy, el agua cubre las excavaciones, generando nueva vida en los lagos. En la intimidad del taller, el alfarero cuida de la cultura artesanal y da vida y uso práctico a un poco de barro amarillo. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, señores. Volvemos dentro de siete días hasta entonces. ¿Y saben dónde pueden encontrarnos? En la red. Les dejamos con las propuestas de Galicia para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. Y adeus que me boudo mundos en flores, es en campas, por fidalgo, por cachique, por xogar cuas aldeas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!